La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha acordado la puesta en marcha de mesas sectoriales de trabajo entre el Ejecutivo Andaluz y el Gobierno de Gibraltar. En las materias de sus competencias con el fin de minimizar las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que ésta sea una oportunidad para la dinamización social y económica de la comarca. La decisión se adopta tras la reunión que hoy ha mantenido Díaz con el ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, en Sevilla. Tras el encuentro, el vicepresidente andaluz y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha asegurado que el objetivo primero es convertir la actual preocupación por el Bésil en oportunidad. Preocupación y el trabajo que hoy se ha iniciado es precisamente convertir esa preocupación en una oportunidad para el campo de Gibraltar. Esa preocupación basada fundamentalmente en la situación en la que se encuentren los datos que aquí habrá dado de unos 13.251 trabajadores, de los cuales 8.167 son españoles que diariamente atraviesan la verja para dedicarse, lógicamente, a las tareas de sus diferentes empleos. Creo que también se puede definir la reunión de hoy como el inicio de la normalidad. Esa normalidad ha presidido este encuentro y será la que presida las siguientes reuniones posteriores, que para hablar de los temas que competen a la Junta de Andalucía, sanidad, turismo, comercio, medioambiente, pesca, todos los asuntos que competen al Gobierno de la Junta de Andalucía, como digo siempre, con la información leal y puntual y la coordinación con el Gobierno de España, creo que hemos abierto una línea importante. El ministro principal de Gibraltar, por su parte, ha explicado que los últimos datos disponibles mostraban que actualmente más de 13.000 personas viven en España y trabajan en Gibraltar. Muchos de estos empleos dependen del flujo de turistas continuo a través de la frontera terrestre entre Gibraltar y España. Hemos concretado seguir trabajando juntos. Creo que es importante que en todo lo que son las competencias constitucionales de la Junta de Andalucía y las competencias constitucionales del Gobierno de Gibraltar, busquemos trabajar conjuntamente, sea en algo tan importante como la sanidad, como en algo tan trascendental como el deporte y la cultura. Y creo que de ahí pueden nacer medidas concretas para asegurarnos de que el Brexit nos presenta más oportunidades que peligro. Por último, el alcalde de la línea, Juan Franco, ha visto positivo el encuentro porque cualquier acuerdo repercutirá en la ciudad. Y creo que también se analizarán todas estas situaciones, vamos a llamar políticas, administrativas o de negociación, cómo están influyendo ya o cómo preven que van a influir en la situación tanto de la inversión pública que lleva a cabo su Gobierno, de Gibraltar me refiero, y las empresas que están allí radicadas. Evidentemente, para nosotros eso es vital, porque todo eso, esto me escucha cualquiera de este tío que está hablando, es que miren ustedes, que si el Gobierno de Gibraltar deja, por ejemplo, de construir viviendas sociales, eso repercute directivamente en la línea, porque la mayoría de los arbañiles, fontaneros, electricistas, carpinteros, etcétera, son de aquí, exactamente igual a que si se reduce el consumo, ya no el consumo de gibraltareños en la línea, sino de los propios gibraltareños en Gibraltar, va a tener una repercusión directa porque nuestro personal, o sea, o nuestros vecinos, en muchos casos engrosa el personal de las empresas que están allí trabajando en el sector servicios. En el encuentro de Santelmo, ambas partes mostraron su determinación por garantizar que los residentes y trabajadores no se vean afectados negativamente como consecuencia de la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido y Gibraltar. El diputado del Partido Socialista por la provincia de Cádiz, Salvador de la Encina, junto al secretario general del PSOE en Algeciras, Juan Lozano, se han reunido en la sede de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar en Algeciras con su presidente, Carlos Fenoy. En esta reunión, el diputado socialista ha trasladado al responsable de la Cámara de Comercio del estudio por parte del Gobierno central de modificación de las bases del plan de reindustrialización para este 2018 y facilitar así a las empresas las ayudas públicas. Tenemos una comarca con más de 32.000 desempleados y cualquier ayuda pública, cualquier préstamo en condiciones razonables para las empresas son absolutamente bienvenidos. Y Carlos y yo, que llevamos muchos años luchando para que el instrumento financiero más potente que tiene el Campo de Gibraltar, el primero de España, en el año, lo recordábamos antes, en el año 89, con José Pique, ministro de Industria, pues fuera tan efectivo como lo fue hasta el año 2012. Recordábamos que hasta esa fecha, porque las condiciones de los préstamos reintegrables para las empresas eran magníficas, interés cero, quince años, de los cuales cinco era de carencia, no había que presentar aval, hacían que los cerca de 40 millones anuales llegaran al 100% de las empresas grandes, pero también muchas pequeñas y medianas. El año 2012 se cambia, y es verdad, por un hecho lamentable que ocurre en el plan de Cádiz, que tiene su plan propio, pero una empresa que no lleva a cabo la ejecución de los recursos que se le dio, 20 millones de euros, y con esa excusa el Gobierno actual cambia las bases, la endurece, exige garantía, exige aval, eleva al casi 5% las condiciones de los préstamos, y en definitiva hace que las empresas empiecen a no tramitar la petición de esas ayudas. Hoy le he comunicado al presidente de la Cámara que ante el reconocimiento claro del Gobierno del fracaso del plan Rindu, pues tiene voluntad, y me van a permitir que les lea textualmente, cuatro folios, una frase. En cuanto a la modificación de las bases de la convocatoria, cabe indicar que se está trabajando en una orden de bases que se va a publicar próximamente con el objetivo de que las empresas no tengan que aportar garantía ante la prestación de la solicitud, sino una vez que se publique. Continúa desarrollando cómo puede ir esa modificación, y ahora lo que nos queda es terminar el trabajo para que antes de que se apruebe en marzo la orden de Rindu, se plantee aspectos que no dejan claro la respuesta como la posibilidad de tener todo el año abierto la solicitud de acogimiento de las empresas a las ayudas públicas, y la garantía de que el interés va a ser cero, porque si no las empresas irán a los bancos y les ofrecerá una garantía de interés mejor. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio del Campo, de Hidratar, Carlos Fenoy, ha mostrado su satisfacción tras conocer esta noticia, ya que desde la Cámara de Comercio se viene reivindicando desde hace mucho tiempo el cambio de los criterios de este plan Rindu para facilitar el poder acceder a esas líneas de ayudas. Está trasladando la contestación que le dan por parte del Gobierno con relación a la modificación para este ejercicio 2018, o un avance de esas modificaciones, puesto que están trabajando, y que van en el sentido de las reclamaciones que hemos hecho muchas veces desde esta casa en cuanto a los criterios para poder acceder a esas líneas de ayudas, y fundamentalmente van en el tema de los avales, en el tema de los tipos de interés, que lógicamente los resultados, como reconoce la propia contestación del Gobierno, no han sido los deseables, puesto que los tipos de interés estaban por encima de los de mercado, y por lo tanto no eran atractivos. El importe inicial, el importe mínimo de las actuaciones, que limitaba mucho el acceso a las pymes, que verdaderamente son por las que deberían de actuarse en este tipo de ayudas financieras, y en los plazos de ejecución. El alcalde de los barrios, Jorge Romero, ha agradecido a la Junta de Andalucía que haya destinado una serie de partidas presupuestarias para mejoras en centros educativos, como el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Palmones, o el IES Sierra Luna de los Barrios. Actuaciones necesarias y que son bien acogidas por la comunidad educativa, pero un año más, ha recordado el alcalde barreño, a la Junta de Andalucía se le olvida, en el Plan Autonómico de Inversiones para Infraestructuras Educativas, la necesidad de construir un nuevo colegio y un instituto de secundaria en el municipio de los barrios. Romero ha recordado que el municipio lleva más de 29 años sin inaugurar un nuevo colegio. El último que se construyó fue el Colegio Luis Lamadrid de 1987, obligados por el aumento demográfico de los últimos 20 años, y así fue demandado con urgencia. Pero en la actualidad, asegura el alcalde, es necesaria la construcción de un nuevo colegio y un instituto de secundaria, ya que existen aulas masificadas y clases desdobladas, y hasta el curso pasado se contaban con aulas prefabricadas en los centros. Hasta en seis ocasiones, el Pleno del Ayuntamiento de los Barrios ha aprobado por unanimidad mociones del Partido Andalucista, instando a la Junta a construir nuevos centros educativos, obedeciendo a la demanda generalizada unánime de la comunidad educativa y del Consejo Local Escolar. Además, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Consejería de Educación la cesión de una parcela junto al Hotel Montera para un colegio y otra en la dehesa en los cortejillos para el instituto. El alcalde ha destacado que a finales del 2011, la Junta de Andalucía hacía el primer anuncio de la construcción de un nuevo centro, pero que parece que siete años después no hay noticias de estos centros educativos tan necesarios para el municipio. Desde el equipo de gobierno, continúa diciendo Jorge Romero, se apuesta por el diálogo y la colaboración entre administraciones para conseguir el objetivo, pero en los barrios es necesaria ya la construcción de estos centros educativos sin olvidarse de una guardería para la zona de Palmones, Los Cortejillos y Guadacorte. El alcalde de la línea de la Concepción y responsable municipal del área de Hacienda, Juan Franco, ha expresado su satisfacción por el incremento de la recaudación de la ciudad en el 2017. Según los datos aportados por el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, el año pasado aumentaron en un 20% los anticipos de recaudación con respecto al 2015. Es que como consecuencia de los cambios que hemos venido demandando y que además se han ido produciendo, pues los datos este año son sensiblemente mejores a los que nos encontramos en 2015. Por lo pronto sí que me gustaría destacar que respecto al régimen de anticipos, es decir, lo que la Diputación nos va adelantando, este año 2017 hemos tenido un incremento del 20% respecto a lo que se recibía en el 2015. En el 2015 el Ayuntamiento ingresó 17.247.000 euros y en este año 2017 hemos ingresado 20.750.000. Esto supone que tenemos unos ingresos de más de tres millones y medio de euros. Creo que es algo importantísimo, importantísimo. Y además van a ser las previsiones con las que se van a arrancar en el 2018. De forma yo espero que en el 2018 haya un incremento incluso respecto a esto que estamos tratando ahora. Esto, como sabéis, pues nos está dando estabilidad presupuestaria para el Ayuntamiento y regularidad en los ingresos. Se han permitido por la cancelación de distintas operaciones. Estamos también contando con la posibilidad en determinadas circunstancias de contar con anticipos extraordinarios y adicionales y con liquidaciones finales positivas. Al respecto de la recaudación ejecutiva, en el 2017 superó los 6 millones y medio de euros y la línea es la ciudad que más embargos y subastas de inmuebles genera de toda la provincia. La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de los Barrios informa que las quintas Jornadas Andaluzas Culturales de los Barrios se celebrarán durante el próximo mes de febrero y que en esta edición del 2018 la inversión municipal prevista para su organización sufrirá un importante recorte económico debido a la nueva situación económica actual del Ayuntamiento de los Barrios a raíz del cumplimiento de las recientes sentencias del Tribunal Supremo y la readmisión de trabajadores a la plantilla municipal. No es de extrañar que este equipo de gobierno lleva desde que entró a gobernar tomando decisiones importantes y difíciles muchas de ellas. Estamos, por decirlo de una manera, hasta casi acostumbrados a gestionar miseria y ruina, que es lo que nos hemos encontrado. Con la decisión del Supremo de incorporar a los trabajadores, tenemos dificultades económicas, ya las teníamos antes incluso, ahora difícilmente nos lo ponen de nuevo. Y bueno, vamos a tomar medidas, en breve mandaremos un paquete de medidas y explicaremos un global número de acciones que vamos a llevar a cabo como equipo de gobierno, pero también, como primera decisión y más inmediata, ha sido la de recortar los gastos en las jornadas andaluzas. Las jornadas andaluzas que se celebran por quinto año consecutivo, que hemos podido llevar a cabo y que hemos tenido grandes representaciones, pero que ese año, debido a esta situación, tendremos que recortar en cuanto a los gastos y en cuanto a todos los gastos que se llevaban a cabo. Se harán, pero se harán de una manera mucho más ahorrativa y sobre todo teniendo en cuenta que las dificultades económicas no pueden significar un parón en el progreso de nuestro pueblo y en el devenir, el día a día de nuestro ayuntamiento. Tenemos un ayuntamiento con muchas dificultades, que hemos conseguido estabilizar y que a pesar de estas circunstancias nuevas, vamos a intentar mantener esa estabilidad, como digo, dentro de nuestras posibilidades y sin afectar lo máximo posible a los ciudadanos. El principal objetivo es no tener que subir impuestos y recortar gastos donde sea posible recortar. Bueno, vamos a empezar por esta jornada andaluza y vamos a intentar que salga, de todos modos, una programación bastante buena dentro de las posibilidades económicas, pero también que sea del agrado de los ciudadanos. Habrá cosas que mantendremos porque están dando importancia a nuestro pueblo y porque son ya significativas en los barrios y otras que tendremos que dejar para otras ediciones, otros años, esperando a que podamos recuperar la situación económica lo antes posible. La delegada de Participación Ciudadana ha indicado que en próximas fechas se dará a conocer el carter y la programación que completa las quintas Jornadas Culturales Andaluzas de los Barrios. La mesa de contratación celebrada este jueves ha propuesto la adjudicación del Servicio de Transporte Colectivo Urbano en autobús a la única empresa que se presentó al concurso de licitación, la UTE formada por Cerco Bus, MyTours y Socibus. El precio de la adjudicación definitivo ha supuesto un considerable ahorro, situándose en 250.700 euros. El precio por el que se ha adjudicado el contrato ha sido de 254.000 euros, lo que supone casi 46.000 euros de reducción con respecto al precio de licitación, que fueron 300.000 euros. Vamos a contar con siete vehículos, con una flota totalmente nueva. Esta empresa también hará uso de un local municipal ubicado en la entrada de la calle San José. Por lo tanto, la atención al público será directa. La ciudadanía no tendrá que acercarse a la parada de la estación de autobús, que aquí se entiende como un espacio lejano. Con respecto a las mejoras, es decir, pues que se añade una nueva ruta que alcanza la Alcaidesa, un barriada que siempre ha estado abandonada por el Servicio de Transporte Público, y que nosotros en el pliego contemplábamos que llegaría tres veces a la Alcaidesa, pero la oferta que ha mejorado la propia empresa añade una parada más en Alcaidesa, es decir, serían dos paradas en Alcaidesa y con cinco visitas o cinco recorridos en el día. Además, se amplían los horarios en fines de semana y contaremos con un servicio de información al usuario, con paneles informativos, con paneles que te informan de las incidencias, de los tiempos de espera en las paradas. Y poco más. Tenemos hasta wifi en los autobuses. Y alguna sorpresa más, que hasta que no esté el contrato firmado, pues tampoco quiero adelantar, porque no me gusta lanzar campanas al vuelo, visto lo visto. Porque hay contratos que se anuncian muy bien y después el funcionamiento resulta otra cosa. Pero creo que estamos ante un gran día y creo que es una muestra clara de que este ayuntamiento y este equipo de gobierno están trabajando fuertemente por incrementar el uso del transporte público y sobre todo por las medidas de movilidad sostenible, como vienen siendo la bicicleta o el transporte en autobús. Entonces, creo que también, vista la demanda de parking, de plazas de aparcamiento públicas, pues creo que estamos dando una alternativa a todos aquellos que no encuentran sitio donde aparcar en la ciudad. El Teniente de Alcalde y Delegado Municipal de Movilidad Urbana, Mario Fernández, ha señalado que hoy es un día grande para la línea por cuanto la propuesta de adjudicación del servicio incorpora una empresa que aporta un ahorro considerable en la adjudicación y numerosas mejoras. Más de 800 alumnos de 11 centros educativos de Algeciras han participado esta mañana en el pabellón municipal Ciudad de Algeciras, Juan Carlos Mateo, en la Cuarta Convivencia Deportiva Intercentros del Día Escolar de la Paz y la No Violencia que se celebra el próximo 30 de enero. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado por el Teniente de Alcalde Delegado de Deportes, Francisco Javier Rodríguez Ross, y la Delegada de Educación, Laura Ruiz, han acompañado a los alumnos y profesores afirmando que se trata de hacer juegos e intentar que se conozcan entre ellos, agradeciendo el gran esfuerzo realizado por los docentes para llevar a cabo esta iniciativa en la que prima la educación en valores. Así, con la cesión de las instalaciones y la disposición de autobuses para el traslado de los escolares por parte del Ayuntamiento, se han realizado diversos juegos de fomento de la participación como Tres Palmadas, Balón Tiro, RUB Big Tag, Balón Sentado o Robaconos. Los centros escolares de Algeciras vienen a convivir a nuestras instalaciones, a hacer juegos y sobre todo intentar que se conozcan entre ellos y además siendo de una manera solidaria, cada uno ya trae un kilo de alimento, por lo tanto el banco se va a llevar una gran alegría. Quiero agradecer al gran esfuerzo y al gran trabajo que hacen los profesores de educación física de cada uno de los centros participantes porque sin ellos nada de esto sería posible. Nosotros desde la Delegación de Deportes ponemos a su disposición las instalaciones, le ponemos autobuses para que se desplacen hasta la ciudad y le ponemos los medios necesarios para que los niños se diviertan y disfruten de nuestras instalaciones. La cita en la que han participado los colegios San Bernabé, Santa Teresa, Pelayo, Los Pastores, Adalides, Blanca de los Ríos, Los Alcornocales, Puerta del Mar, Los Arcos, Los Milagros y Mediterráneo ha servido además para recoger alimentos para Cáritas y han contado también con la presencia de Lico Mudea. No deja de ser una alegría como ha dicho mi compañero que en esta cuarta edición ya pues cada vez se aumente más el número de alumnos y colegios participantes. Este año son 11 colegios y más de 800 niños que han querido convivir aquí en esta mañana deportiva y lúdica en torno al día escolar de la no violencia y la paz que se celebra la semana que viene y que bueno, pues viene también a sin duda fomentar el poner en valor esa educación, en valores como es la competitividad sana, el deporte, el competir de manera sin prejuicios y el que todos pasen una convivencia un día de deporte, de vida saludable y fomentar todo este tipo de valores que también son necesarios por supuesto conjuntamente con la formación académica que se les imparte en los colegios. Eladia González, maestra del Colegio Blanca de los Ríos y en representación de los organizadores, ha explicado cómo disfrutan los alumnos del sexto de primaria del deporte y ha agradecido así la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras y de los distintos centros y las empresas participantes en su apuesta por esta jornada. Bueno, ya son muchos años pero la verdad es que contamos con la colaboración siempre de todos los colegios con los que lo hacemos. Empezamos tres colegios hace unos años, hemos ido subiendo con la ayuda también de aquí del pabellón, entonces cada vez podemos incluir a más colegios y bien, porque ya te digo, es una actividad conjunta y entonces todos los compañeros de todos los colegios participan, es una mañana donde los niños están haciendo una cosa que les encanta que es el deporte, es muy sano, sobre todo es un deporte no competitivo, enseguida a los niños que no solo se hace deporte competitivo sino también no competitivo y además lo hacen todos los alumnos del sexto, con lo cual no es el que mejor juega al fútbol, el que mejor juega al baloncesto, sino es el que hace deporte en el cole, da su clase de educación física y después viene aquí y participa como uno más. La Asociación Cultural Mar del Sur y la Delegación Municipal de Cultura han organizado la presentación del libro Las Huellas de Mis Pisadas de Joaquín Acañadas que tuvo lugar este miércoles a las 7 de la tarde en la Sala Juvenil de la Biblioteca Pública Municipal José Requelme. Pues sí, esta es la presentación de Joaquín Acañadas, para mí no es una escritora más ni es una socia más, estoy con mucho orgullo porque la considero por encima de todo eso mi amiga y a mí aunque ha habido algunos incidentes en el sentido que hemos empezado muy tarde, 25 minutos tarde, pero por lo demás todo ha estado muy, a mí me ha encantado, me ha encantado las poesías que se le han puesto música, me ha encantado las poesías que ella ha recitado y me ha encantado, perdona que os diga, tu nieta, que tiene más mérito que cualquiera de los demás. La nieta de Joaquín Acañadas fue la encargada de interpretar una de sus poesías. Cogiditas de la mano en una rueda muy grande con niños de todo el mundo, mirando al cielo estamos, por fin me hemos encontrado la paz tan deseada, es una estrella dorada, saltamos, reímos, bailamos y cuando más contentos estamos, escucho la voz de mi papi, Adriana, despierta, que se pase el cole, me tapo los ojos con mis manitas y le digo a mi papi, por favor papi, no me despiertes, quiero seguir soñando con la paz. Se trata de un libro que recoge obras ya publicadas. Estas son las huellas de mi pisada, pero no de mi vida, sino de mi vida literaria, 15 años escribiendo artículos de opinión, narrativas, pensamientos míos y de los demás, pueblos que voy visitando y les voy escribiendo, entonces eso es el libro. Una recopilación de 15 años escribiendo, quiero decir que sí, que cuesta hacer esa recopilación, prepararla, porque lo mismo te encuentras una narrativa, te encuentras un monólogo, hay monólogos también, te encuentras un cuento, todo lo que, como también cuento cuentos, pues es una recopilación, así un poquito como un potaje, ¿no? La obra se puede encontrar a través de la red y del corte inglés. Ocho, 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 Gracias.